¡Jun Junior Gozadera! Eso es, sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que queda me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvidar No se me olvidar más Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Junior Gozadera Y si tú quieres que te enseñe Lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré Como seré el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Se vale bailar Dale ahí Wow Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Lo que está rompiendo Lo que está de boca en boca La gozadera de Junior Wow Y no hay locos Why Déjame desnudar Tu cuerpo entero No tienes por qué asustar Mi objetivo es enseñarte Quiero acariciar tu cuerpo Tú lentamente Sé que eres fruta nueva Y no te puedo maltratar Yo quiero hacerte llegar Llegar al éxtasis Sé que nunca lo has hecho Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Porque soy tu profesor Porque soy tu profesor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Lo que está rompiendo La gozadera de Junior Dale ahí Oscar Y yo Oscar Sarante Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mí Ella no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Junior Gozadera Gozadera De dos en dos Saludos para mi pana Demo El demonio Desde Saul Lorenz Dímelo Demo Saludos para Julio Sánchez Mi pana Julio Sánchez El hombre duro de Sánchez Direct Job Janauro Rivera Yo pensé que con el tiempo Me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro, no Dios Si tú dices que regresas Que me volvería la vida Pero si dices que no Aún sangra más mi herida Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Dale Oscar Dale, dale Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Dame dos del Mayimbe Dos del Mayimbe Andoni Santos Estos duro Vengo de allá Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarre Y la besé Y le entregué todo su amor Toda la vida Que vivan todas Que vivan todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Amor profundo Vengo de allá Vengo de allá Yo lo me quiero en su familia Me trataron bien Me entregan el amor Esa mujer la que hizo De mi vida Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu macho El que me domina Ya llegó tu macho El que te domina Échame acá Cierra esa puerta Háblala de nuevo Abre la ventana Abre la perciana Cóbelo ahí Esto es pa' ti Cóbelo ahí Esto es pa' ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esa mujer la que hizo Mi corazón Mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Me encanta Me encanta Se acerca y más Más y más Más y más Como oscuridad Más y más Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Más y más Cuántas noches más Sufrí sufrir Ay Amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Estoy consciente De que yo Ya no debo Quererte más Más que nadie Lo sabes tú Tú y yo Y nadie más Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Dios Juan Cuántalo Ya más me queda de ti Cuántas noches más Me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay Como nunca lo fuiste Me encanta Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Dios Que no tiene corazón Yo y yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no Le deseo mal Aunque ser que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Zacarías Ferreira Para ti Rompiendo Junior Gozadera Lo que está matando en la avenida La Gozadera de Junior Junior Gozadera Cuando yo la miro caminar Y esa miradita Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata Dame un beso Tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso Tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso Tan solo un beso Oh mira que ando loco y es por eso Dame un beso Tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida Como te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Escucha Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Hoy me preguntas Que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme A besar otros labios Y yo me pregunto Si hubieras sido tú En verdad Si te hubieras pasado La vida entera Amando a alguien A una persona Que no le importan Tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé Como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo A tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado Mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía Amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció Mi amor Por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció Mi amor Por ti Si supieras Cuántas cosas Han pasado Si supieras Cuántas cartas Te escribí Junior Gozadera Si supieras Cuántas cosas Me contaron Hoy de ti De ti Si supieras Cuántas veces Te recuerdo Si supieras Si supieras Cuántas veces Te soñé Si supieras Que esta noche La pasé pensando En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo En el amor Y que eras tan feliz Poniendo en mis pupilas Como yo En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en ti Poniendo en cada beso Aquel sabor Más dulce que la miel El día del otoño Amaneció Sin ti Sin ti Si la ven por ahí Díganles Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé Que voy a hacer sin ella Y no sé Cómo podré olvidarla Sabes bien Que te quiero Mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando El amor Que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo Salud Salud Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vida Sin ti Arráncame 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 la vida Arráncame 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 Porque no quiero vida Sin ti Arráncame 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 Dale Jr. Rompiendo Jr. Gozadera en vivo Donde quiera suena La gozadera de Jr. Oficial Jr. Gozadera Saber Playboy Oye princesa Dame solo unos minutos Para implorarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando Si revelar este problema es darme amor te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude Y no, y no, y no, y no, y no No mi amor No voy a perderte, no me importa a quien se oponga Dios Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado Una vez te escribí una canción y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle, por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor que te di Le recibí un mensaje que querés responder a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle Es la que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y qué feeling, mami Dale, Junior En vivo Bueno, completando ahí, aventura Al estilo Junior gozadera en vivo Ahora te amargas cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Y dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y hoy lloras al saber que ya el mundo detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos fotos me hacen incidir Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste no creo que me has olvidado En mi alma ya no existe la paciencia De humillarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y esta es la bachata cómoda Siento las ganas de hablarte Decir que te quiero Abrazarte amor Sin rodeos, sin palabras, besarte a lo loco Con toda pasión Siento las ganas de decirte frases bonitas Desde el corazón Pero no me atrevo a hacerlo Porque yo no sé si te gustó mi amor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podré ser tu novio dime por favor Deseo amarte por siempre Ser más que un amigo Ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente Sentir tus suspiros Como dos novios Deseo besarte mil veces Sin miedo, sin dudas Libremente amor Saber si en verdad yo te gusto Si yo soy tu papi Dime bella flor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podré ser tu novio dime por favor Bien melodía Ya rompiendo Junior Gozadero en vivo Dale ahí, se llama Bachata Vive tu música, vive tu aventura Dímelo Conde, mi panel Conde de San Francisco A veces pienso que tú y yo bailamos bachatas Y hacemos el amor Luego despierto muy triste Porque ya yo sé Que fue una ilusión A veces pienso también Que sería buena idea Hablarle a ella así Decirle mami me gusta Como tú me hablas Te expresa hacia mí Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podré ser tu novio dime por favor Quiero regalarte flores Quiero regalarte flores, hacerte caricia, expresarte mi amor Leerte bellos poemas que salen de adentro de mi corazón Quiero invitarte a un cine, llevarte a una cena, ser romántico Digo que aunque tengas pretendientes Que aunque tengas pretendientes te olvides de ellos Si podré ser tu novio dime por favor Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por mi caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre, siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Dale ahí, se llama Bachata Camarón, camarón No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No olvidaré Cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Y ya no la quise detener Y ya no la quise detener Y ya no la quise detener Más no la quise detener Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podía olvidarla Negarla así partir Fue mi forma de amarla Dios mío, he dejado mi amor Ahora no sé qué haga con mi vida Me duele porque yo la amé de vera Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Te deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podía olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Y en donde quiera que esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Jesús, soy toda media Y que te ilumina tu cara Me está quitando el sentido Ya rompiendo Ya rompiendo Junior Gozadera En vivo ¡Calvo! Enviarle saludos a mi van el conde El conde, el conde, el conde de San Francisco Amparamos de tu silencio Lanzando en vivo Lanzando en vivo Lanzando en tu sonido Lanzando en tu sonido Que este amor que yo te tengo Ay, me tiene quitando el sentido Dame tu querer que se lo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Enviarle saludos a Juan Carlos y su corillo Eso es de parte de Fanny Dímelo Juan Carlos Prende, 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 prende Saludo para el maestro Quinti Sánchez Duro Junior Gozadera Dale Junior Se llama Bachata Dura Eso necesito tu y yo Hay que se formar en tu cara Cuando tú sales de noche Y cuando llega la mañana Mañana Dile Mañana Cuando yo te esté besando Y le doble la campana Dame tu querer que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer que se lo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Bonita Se vale bailar Boom Dios Rompiendo en vivo Junior Gozadera Mazadera Se que tus padres no me quieren ya hay No se porque no quieren saber de mi No se porque no quieren saber de mi No se porque no quieren saber de mi Si tú me quieres yo te sigo queriendo, ay Dios Si tú me amas te amaré hasta el fin Si tú me quieres yo te sigo queriendo Si tú me amas te amaré hasta el fin, ay Dios Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Dile a tus padres lo mucho que te quiero Que sería un crimen yo dejarte de amar Que como ellos se han amado de ver, ay Dios Así mismita yo te quisiera amar Que como ellos se han amado de veras Así mismita yo te quisiera amar, ay Dios Yahaira, Yahaira, Yahaira yo me muero de amor Yahaira, Yahaira, Yahaira me muero de dolor Y esta es la guitarra que llega al alma con más amor Yo le verás Para que desear tus besos si tus labios no quiere Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fiar la esperanza en algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si, si Sembré semillas de amor en el mar de este niño La pide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recibí dolor porque nacieron espinos Sí, sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero veo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti, el amor que yo soñé nunca floreció En ti, el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor, y muy solo me quedé Dios Rompiendo Junior Gozadero en vivo Esto es lo que se llama una bachata ejecutiva Dale ahí Alex Rosario Yo te voy a conquistar con palabras bonitas Soy un chico sencillo como el que tú necesitas A veces uno se estanca en el mismo lugar Sabiendo que la vida algo más nos puede dar Las cosas de la vida no hay quien las pueda entender Tanto que yo te amo Y tú a cambio de nada ciegamente con él Yo te llevaré a donde nunca he sido Seré para ti tu preferido Y nos casaremos en la playa Para verte feliz, que es lo que te hace falta Yo te llevaré a donde nunca he sido Seré para ti tu preferido Y nos casaremos en la playa Para verte feliz, que es lo que te hace falta Luis Miguel Tlamarque El Tumbo Arrío Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti Junior Gozadera Con hojas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música 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 Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido De mi error Música Música Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Música Nuestra cama te extraña Tanto como yo Música Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Música Y hoy he venido para pedirte Tu perdón Junior Gozadera Dale Junior sin bajarle Se llama Bachata Al estilo Junior Gozadera Rompiendo Dímelo Demo el demonio Lo que está rompiendo Junior Gozadera Dale Bonita Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Que unos ríen y otros lloran Y siempre al final Todos subimos para poder ser feliz Música ¿Quién escribió esta bachata, Dios? ¿Quién escribió esto? Música Oye, como señora hermosa ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué tela ella que no tenga yo? ¿Cómo te atiende que no lo haga yo? Si toda mi vida yo te he dado amor Sé que me engañas con otra mujer Aquí no hay nada, todo se murió Yo de segunda no lo puedo hacer Mejor se larga, vaya a ser señor Vete, vete ya, ¿pa' dónde la otra? Que ya no aguanto más La camisa brinda Y mala voz donan a todas horas Junior gozadera Vete, vete ya, ¿pa' dónde la otra? Dios Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé tu piel con mi cuerpo y verás lo que sientes Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás lo que sientes Venceré y verás que al final serás mi esposa No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos el sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus sueños Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Dale ahí Se llama Bachata En vivo Junior Gozadera Qué duro Qué duro Lo que está rompiendo Lo que está de boca en boca Junior Gozadera Gozadera Prende 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 Gracias por ver el video. Solo me quedo de ti, la sombra cruel de un adiós, que me dijiste al marcharte eternamente. Cuando te quería más y mi sueño de vivir contigo se esfumó en el aire como una nube fugaz. Y mis ojos nublados de llanto se cerraron al verte partir. Y se marchó el amor y ya no volverás, se desapareció como estrella fugaz. Y se marchó el amor y ya no volverás, se desapareció como estrella fugaz. Rompiendo Junior Gozadera, completando ahí la bachata. Voy con una mezclita de salsa. Dime cuál quieres tú. Es el show número uno. Rompiendo Junior Gozadera. Rompiendo Junior Gozadera. No necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado. Rompiendo Junior Gozadera. Si quieres, estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. A que me quieras, un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas, mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo me estaría y toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida, estoy de ti enamorado. De que me gustas, es verdad. De que te quiero, es verdad. Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado. Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado. Y encouraging, bien y sabrás que como loco estoy de ti enamorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noticia se ha regado, de cosa será, la guerra de los callados, declarada está, todo el mundo está enterado, oposión total, la guerra mata al hermano, sin disminuirá. En la ciudad y en el monte, se encuentran los enemigos, bajo el azul avizante, ya son muchos los caídos, la guerra mata al hermano, queremos la paz. ¡Vendido! Junior Gozadera ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! En una noche de mayo, en mi miedo y mi querido, el llamo más estallado, se me toca el cataclismo, como fue un puente acabó, muchas vidas empujaron, corriente de llanto bueno, recorrieron los caminos, en el mar y en el llano también. ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡No se puede, no se puede, ya no se puede caminar! ¡Si eres la puerta, pata tranquilo, fue en el ruta ni camino, seguro de transitar, sí, sí, y la ciudadanía, vivió potente todo el drama, las bocas están cerradas y selladas con candado de terror. En la salvaje, el llano también me dio mal, pero la guerra de los callados... ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Ay qué pena señores, todo el mundo espera! ¡Rompiendo la gozadera de Junior! ¡La cabeza bendito! ¡Junior Gozadera! La guerra de los callos 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 Dale alambre, cantito Dale alambre, negro La guerra de los callos 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 A qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Saben a un juego inocente, a qué, que todos queremos jugar A qué, a qué, a qué, a qué, a qué saben tus besos, a qué Dime si es fruta madura, a qué, pues yo lo quiero probar A qué, a qué, a qué, a qué Dime Sigo ahí, solo éxitos, en vivo Junior Gozadera Cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los grillos en concierto Mientras crece sobre mí la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar, esperanzando De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar La una nota en que me dices que no estás y no estás Otra noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas, cariño Saco lápiz y papel de mi bolsillo ¡Ay! Pero el lápiz va fallando, qué fastidio Y al dejar el mensaje bajo tu puerta Que soltesa me llevé ¿Y cómo estaba ella? Estaba abierta Y allá está más, en ropa de cama Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos que amas nada Solo tuve que callar y darme vuelta Destrozado y tambaleante hasta la puerta Y al más sangrante rota su ilusión Yo herido por el filo de la traición Yo herido por el filo de la traición Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos que amas nada Sigo ahí, salsita Al estilo junior, gozader en vivo Simplemente escucha Por donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Por donde vayas iré Yo contigo estaré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Amor sincero Amor del bueno Tú eres mi suerte Mi credo Por donde vayas iré En mi vida confiaré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Estoy cielo de amor Cielo de amor por ti Tú eres mi suerte Mi credo Ven conmigo y bailemos así Saludos para Rijal Dímelo Rijal Desde España Saludos para Margarita El tren de sabor Gonzalo Zuma para México Dímelo Eudes Cabrera DJ Perforador Donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas también Tú serás para ti Yo seré para ti Tú eres mi suerte Hasta el fin del mundo Es verdad ya no voy a ocultarlo Con mi razón no soy como ayer Hay un amor que he llevado guardado Es una historia que no te he contado Todo empezó como una aventura Hoy luego hizo crecer una duda Y mi corazón En un laberinto Quien encontrar la solución Pero por qué fue llenando el vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Debo decirte lo que siento Y alguien más que me ha robado Mis sentimientos Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Tantos motivos de la ilusión Como esta mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya no es el amor Cuando se va perdiendo el cariño Se va perdiendo también la piel Y el corazón Todo empezó como una aventura Hoy luego hizo crecer una duda Y mi corazón En un laberinto Quien encontrar la solución Pero por qué fue llenando el vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Debo decirte lo que siento Y alguien más que me ha robado Mis sentimientos Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Tantos motivos de la ilusión Esta mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya no es el amor Cuando se va perdiendo el cariño Me va perdiendo también la piel Esa mujer la que me espera No es una aventura Es parte de mí Tu cariño sabe a dulzura Ella ha cambiado mi amor por ti Lo siento mi amor Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Junior gozadera Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Sigo ahí Se llama salsa Al estilo Junior gozadera Defender un país Con mis principios Con mis ideales Defender una tierra No sé si ajena Valga la pena Que aprendí a querer Porque termina Mucho entre cadenas Y un canto de amor Acaba en llanto En tanto, tanto llanto Aprender a vivir Entre los dioses Y no fogo Grocero Eso dio pie Para sacarte yo De mi origen pueblero ¿De qué valió Poner en alto En lo más alto Mi bandera Alta nena Si el premio Que recibo Sin motivo Es una larga condena ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera Y mi emblema Si yo soy parte De la solución No del problema ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera Y mi emblema Si yo soy parte De la solución No del problema Sigo ahí Se llama Salsa Clásica Al estilo Junior Gozadero en vivo Dale, dale, dale Prueba de fuego De fuego Sumo y recto Y no he ganado Y en la cárcel Me han matado Con testigos preparado Prueba de fuego Mi derecho Me han violado Cuando mi único pecado Es servir Quien me ha humillado Prueba de fuego De fuego Este hombre Es cuando fallas La verdad Buscas y mañas No manches a otro Con patrañas Que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir Mi gente Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Síguela ahí En vivo Atención a la gente de Colombia Atención a la gente de Venezuela Guau Cuánto cariño para mí Luis Vargas DJ De lo mío personal Dale ahí Prueba de fuego Falsa acusación De fuego Junco a mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Si cualquiera sufre De corazón Dímelo Eudi Desde España Para el mundo Es de lo mío personal Eudi ¿Desde dónde me escuchas? DJ Junior Gozadera en la casa DJ Junior Gozadera Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quedar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Ya, ya, ya no sé qué pensar Prueba de fuego De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Yo digo que no Y siempre me niego Lo que está rompiendo Junior Gozadera en vivo Gracias a toda la gente Por el apoyo Sigo ahí Se llama Salsa Salsa clásica Romántica Pero clásica ¿Cómo te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hacen falta Más que tu presencia Dime cuál es tu favorita Y la voy a poner Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia ¿Cómo te hago entender Que me faltas Que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Para complacerte? Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Que no saber de tu ausencia ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo Que crece en mi boca Ese vicio de ti Que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios Y que mi delirio Me embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás Que de quererme Me grita Nunca te arrepentirás Uno mío El Cereal 21 Dímelo Mandy Desde Indiana Mi pana Mandy ¿Cómo te sientes? Dímelo Jesús Saludo para Tita García Jairolina Jiménez Está en la casa Lidia Rivera ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Y pasea También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te vas en las noches ¿Cómo quieres? No duermo esperando por ti Entra mujer a buscar tu querer Llega Sigo ahí Salsa clásica Pero romántica Suave Slowly Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Padabundo es gitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Junior Gozadera Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu pelo fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Y antes de eso seremos Recongeré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Dímelo Yadi Desde New York En vivo Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Y aquí me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu pelo fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Y en el es de mis sueños ¿Cómo serás el alba? Y así me siento No A quién te soceremos Recongeré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el es de mis sueños Y en el es de mis sueños Conocerás el alba Vamos a volar Entre sábanas blancas Y a mí me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Vamos a volar Y así es una entrega Entre sábanas blancas Cumbrando dejarnos de amar Y así quererte Poder abrazarte También tu pecho al bregar Dímelo Sergio Martínez Desde Austin, Texas Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tus senos Mamita con calma Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí, sigo ahí En una noche sin luna Te marchaste sin explicación Me besaste y te fuiste en silencio Dejando en mi boca un amargo sabor Te perdí cuando más te quería Nunca entendí la razón En la soledad de una esquina Me quedé contemplando tu adiós Y el cielo, baby Se vistió de tristeza mi alma Nunca te pude decir Que mi vida sin ti Que mi vida sin ti ya no es nada Y el cielo lloró junto a mí La lluvia escondía mis lágrimas Y ahora que no estás aquí Me hace falta tu brisa Tu voz Y tu mirada Y tu mirada Cuando nos adorábamos más Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigo Presagiando el final Sigo ahí, salsita Que triste lo sé todo Sin fingir los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear a mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Simplemente escucha Que linda, que linda Dale Junior Hoy quiero Hoy quiero saborear a mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Dímelo Christian Dímelo Richard Dímelo Richard De lo mío personal Estoy pensando en ti Que triste Solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo Desde que te fuiste Que triste Todos dicen que soy el triste Yo conservo El amor que me diste Sigo ahí Salsita Al estilo Junior Gozadera Clásica pero romántica De Puerto Rico Tito Rojas Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Junior Gozadera Mordí muy bien su carnada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amada su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De un buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la demora Siento bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita No importa si se enamora Si se enamora Por ahí De un buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Fiel a la cita Que con su traje apretado Mírala Mírala Cómo camina de frente Sigue siendo señora Fiel a la cita 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 Sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita De noche De día De madrugada Con su carita pintada Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Fiel a la cita Que gran estafa Por ti Muy bien su carnada Que bien trabaja Dímelo DJ Alexander Rico Hey Jairolina Jiménez Está conmigo Rico Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Dímelo Gerardo Morales El chino Siempre fiel a la cita Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Señora de madrugada Señora de madrugada Y sigue siendo señora Y sigue siendo señora Lo que está rompiendo En vivo Junior Gozadera Sigo ahí Se llama Salsa Déjame saludar Vía rápida La gente que está vacilando Conmigo Saludo para Edwin Ramírez Saludo para Lidia Rivera También está reportándose Dímelo Richard El bonitillo Saludo para Nelson Morales También está vacilándose La mezcla Saludo para Lady Esther Díaz Saludo para Maribel Soto Saludo para la gente de España Que está conmigo también Sigo ahí Salsita Clásica Pero romántica Saludas Que te quería Que sin ti Todo lo perdería Todo lo perdería No lloro Solo por llorar Quiero la vida entera Con reír Si le decís que sí Que fácil te resulta Decir que no Sueño Sueño y me parece Que estás Despierto Y tú No me dejas en paz Porque vuelve A meterte en mi pensamiento A acabar con la poca fuega Que me quedas Dímelo Zulma Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven Los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su mando blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no permiten engaños Nos dejen sin querer Dale, 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 dale Ahí Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Quiero que no Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Siquiera de nuevo Estoy pensando Y cuando yo ni quebo No, 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 que va No me con huevo No, no Estoy pensando Me excesa el agua sucia Te disculpa Si la culpa es tuya No, no Estoy pensando Que hace mejor la soledad Volver contigo ya no más Estoy pensando Deja la candela para otro Que a mí no, no No me vas a quemar Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Quiero que no Sigo pensando Rompiendo Junior Gozader en vivo Saludos para la gente de Bélgica La gente de Francia Alemania Países Bajos Curacao Suiza Nicaragua Cuba Costa Rica Guatemala El Salvador Puerto Rico La gente de México ¿Dónde está la gente de Panamá? Colombia La República Dominicana Italia Dale, 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 dale Sigo pensando La esposa fue nace antes por el día Y no, 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 no Por la nochecita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Mira, 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 míralo Sigo pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Dime, dime, ¿por qué te vas? Levanta la soñera No otra vez Porque es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No otra vez que me has dejado De morir Porque yo Me enamoré Sigo que me rindo a tus pies Linda Y mi orgullo es un payaso Que me gusta a ti Dime, ¿por qué se me acaba? De fiel que eres Simplemente el amor Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Siento 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 Me quedo Ya no aguanto más Es que el alma A veces vive Y a veces sufre Y como llora Dime, ¿por qué? No otra vez Que me has dejado De morirá Porque yo Me enamoré Y es Sigo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso Que murió por ti Dime, ¿por qué? La gente de Florida ¿Cómo dice? Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Eterno Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Mucho cariño para mi gente de New York Mi gente de Pensilvania Mi gente de Massachusetts Maryland Michigan New Jersey Texas Es que el amor Que yo tengo Te lo di Estoy preguntándome Y mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti Es que el amor Que yo tengo Te lo di Y es que no encuentro nada Solo soledad Y la tristeza se burla de mí Sigo ahí Sigo ahí Saludos para la gente de California Connecticut Carolina del Norte Georgia Illinois Virginia Ohio Wow Si vienes por dentro No Lo que por ti siento Por dentro siento que muero Siguiendo Déjame vivir Es que el amor Puro y sincero En ti Todos Y yo quisiera Guinar de ti Pero la verdad No puedo En vivo Junior Gozadera Se llama Salsa clásica Pero romántica A la vez ¿Cuál quieres tú? Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que no ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Ay Que tú abandonaste Lo que estás rompiendo A nivel de YouTube Me llaman Junior Gozadera Se llama Salsa Clásica Y Romántica La ves Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Esa mujer Que tú ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Y hoy Que tú abandonaste Dale ahí En vivo Se llama Salsa Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Con cariño Y con ternura Ella logró Recuperarme Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices Que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Así fue que poco a poco Yo logré levantarme Analizando bien Me enamoré yo solo Y ya me cansé De llorar Por un cariño Junior Gozadera Que ha jugado Conmigo Cansado de tanto Perder en el amor Yo prefiero estar solo Junior Gozadera Junior Gozadera Junior Gozadera La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue Se fue La que llegó Llegó Ya no se va a la oscuridad El coco ya no viene más Ya no quiero llorar Sufrir Sentir por un amor Que no es real Que ha perdido Todo el miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar Analizando bien Si me quieren Yo quiero Espero el amor Pero no me desespero Me aprendí bien el juego La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue Se fue La que llegó Llegó Ya no tengo la oscuridad El coco ya no viene más Ya no quiero llorar Sentir Sufrir Por un amor Que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar Sigo ahí Se llama Salsa Dale Junior Gozador en vivo ¿Cuál quieres tú? La que me quiera mucho Mucho Yo le daré La que me quiera Sí Dígame Nene Ay que pajón Como buen La que me quiera Mucho Mucho Yo le daré Sigo y sigo Buscando Quien me quiera Pues yo no quiero perder La que me quiera Mucho Mucho Yo le daré Saludos para los choferes Que están conmigo Los delivery Peluqueros Los DJs Que me quieren Estoy hablando de la que tienes Tú Esa que baila bonito No la dejo de mirar Estoy hablando de la que tienes Tú A mí me gusta la del cuerpo Es cultural Estoy hablando de la que tienes Tú Chévere Pa' que me des un cariñito Estoy hablando de la que tienes Tú Porque yo ya no me complico Más Estoy hablando de la que tienes Tú Yo ya no le temo el coco Estoy hablando de la que tienes Tú Y se le ven Tú Pa' que me quiera Bueno, se llama Salsa Clásica Y Romántica a la vez Sí En mi canal de YouTube Junior Gozadera Completamos ahí En vivo Bueno, quiero que la gente comente Dale like Comenta Así eres parte de este canal Estoy hablando de la que tienes La de los ojitos negros Ahí Es pa' mí Estoy hablando de la que tienes Tú La que quiere que la quiera Estoy esperando aquí Estoy hablando de la que tienes Vive el amor Sin compromiso Mejor Estoy hablando de la que tienes Tú Y se le ven Tú Pa' que llegue el hoy Tú Dicen que después que se vende La carne de vaca por libra Nadie compra la vaca entera Qué lío Gracias por el apoyo mi gente Suscríbete ahí al canal Comenta Activa la campanita Junior Gozadera en vivo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!